Muy buenas chicos, estoy aquí, es el vlog número 36, ¿vale? Vi que me gustó un montón el vídeo de enterrando a mi perro en la arena, ¿vale? Si este vídeo llega a los 50.000 likes, voy a enterrar a mi hermano y quiero que vengáis dos de vosotros a ayudarme a acabar el hueco, ¿vale? 200.000 likes y en... o sea, quiero que este vídeo lo apoyéis a muerte Necesitamos a gente para que quepa una mesa, una tele y tal El hueco, pues voy a buscar más gente a ver si... 50 euros, ¿dónde están? ¿Dónde están mis... no, no, para, para, para Amigos, hemos llegado a los 200.000 likes en el último vídeo Así que vamos a cumplir con el reto de enterrar a mi hermano Le he preguntado y está totalmente de acuerdo con el reto Está muy entusiasmado, esto va a ser épico Hola, soy Didac Ribot y en el vídeo de hoy os traigo varias bromas Entre ellas algunas de escaleras mecánicas, otras en la biblioteca, en la calle también Vais a ver tomas inéditas que no habéis visto aún, que son de vídeos anteriores Y bueno, espero que os guste y dentro vídeo Si este vídeo llega a 150.000 likes, cojo el coche de mi padre y me bebo la gasolina O sea, de verdad os lo digo, este vídeo lo voy a hacer más adelante Si este vídeo llega a los 100.000 likes, me voy a dejar que me atropelle una bici O sea, lo hago por vosotros 100.000 likes, o sea, me pongo así en medio Y que me atropelle una bici No, 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 200.000 likes Yo os lo juro Bueno chicos, bienvenidos al vlog número 2 de mi canal Acabo de ver a un hombre muy sexy Con... Madre mía Y bueno, espero que os guste el vlog Hoy va a ser un vídeo un poco diferente Alerta por infección, alerta por infección Laura quiere conocerte, a 22 kilómetros de ti Descarga la foto de Laura 2018 Grigado, he sido yo otra vez Has vuelto a caer, yo soy Laura XD Ja ja ja, mira el reloj Porque es hora de petar tu ordenador ja 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 Instalando a Troyano Willyrex Esta es mi obra maestra, vas a ver ¡Madre mía Willy! ¿Qué haces aquí compañero? Es un Troyano o algo Es que es muy viejo el ordenador ¡Holís! ¡Personís! ¿Qué tal? Bueno, hoy, hoy voy a hacer un vídeo ¿Vale? Estoy aquí en la playa ¡Hola! Y bueno, es que le voy a robar el coche Y si lo voy a estampar En el muro de mi vecino Porque es que no puede ser esto Buenas chicos, ¿cómo estáis? Aquí el vlog 35 Acabo de ver un chico que tiene un tatuaje horrible Y bueno Eh... Sí Hoy os voy a contar un poco lo que voy a hacer hoy ¿Vale? Va a ser un poco... Así del chif ¡Ey! Buenas ¿Qué pasa chavales? Mira, eh... Hoy es el vlog 35, ¿vale? Me ha dejado la novia Pero bueno, no pasa nada Os voy a hacer un sorteazo ¿Vale? Buah, 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 buah Chicas, ¿tenéis hora? Llego tarde a la entrevista Ah, mierda, 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 mierda Perdonad, ¿tenéis hora? Es que llego tarde Y media Eh, ¿qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Que llego tarde ¿Qué hora es? Bueno, es igual, es igual Que mira, que estoy aquí en el centro comercial Y que me he perdido No sé cómo salir No sé cómo salir, hombre Ya sabes que yo soy de pueblo Aquí no me entero de nada Está muy mal señalizado todo esto Hola, cariño ¿Cómo estás? Eh, mira Te he comprado un ramo de flores Vamos, yo creo que te va a gustar, ¿eh? Muy bonito Tú al gato lo tenías mucho cariño y eso, ¿no? Ah, pues, pues, vale, pues menos mal Menos mal porque es que mira Esta mañana lo he atropellado sin querer Sí, con el coche dando marcha atrás Es que no, no lo he visto No lo he visto y no sé qué voy a hacer Estoy aquí en la parada del bus Iba a pillar el bus Pero no me gusta mucho ir a un bus Soy más de taxi Porque la gente no se, no se ducha Y huele mucho a ciervo todo ¿Vale? Eh, como ya os conté por Instagram Voy a deciros El outfit que llevo ahora mismo ¿Vale? Tengo zapatillas Nike ¿Vale? 80 euros Eh, pantalones Gucci 300 euros Me dejé el sueldo de mi padre En los pantalones estos O sea, yo creo que no podré ir a la universidad ya Porque me dejé Buenas chavales Eh, me he venido aquí a la playa Que me he escapado de casa Hostia tío, los chicos que van sin camiseta Y se piensan que están fuertes En serio, eh Y nada Eh, estoy aquí ¿Vale? Eh, como veo que el último vídeo llegó a los 150.000 likes Eh, quiero que este vídeo reventéis el botón de likes ¿De acuerdo? Si este vídeo llega a los 50.000 likes No, no, no 150.000 likes Voy a hacer un preguntas y respuestas con mi abuela ¿Vale? Quiero que reventéis el vídeo a muerte ¿Vale? Es la hora de los teletubbies Es la hora de los teletubbies Es la hora de los teletubbies Tinky winky Tinky winky Tinky winky Tinky Lala Lala Los teletubbies ¿Qué pasa? Yo te he atascado en la tele Sí, Dolores Escúchame Eh, si llegas a casa No te asustes Si ves a Fernando Encerrado en el sótano, eh Que lo he Le he puesto allí Porque mira He entrado en su habitación Y se estaba comiendo chococrispe Y ya sabe que lo tiene prohibido Porque, a ver Tiene su sobrepeso El chaval, ¿no? Ya sabe que lo tenemos prohibido comer pizza Entonces, no lo abras del sótano Porque lo he castigado yo Hombre, ¿cómo puede ser? No, no Tú no lo abras, eh Chicas, podría quedarme a dormir en vuestra casa No, no Es que mira, os cuento Es que estoy Que mi madre me ha echado de casa Porque le di de comer chocolate al perro Y ahora está enfermo Pero es que yo no lo sabía Que le sentaría mal Y el perro ahora A ver, no está mal, eh Pero lo que pasa es que tiene Dolor de barriga Y caga, bueno Y ahora está enfadada Y es una noche solo Pues lo siento, mira No ¿No? Bueno Gracias Buenas chicas Estoy aquí en la playa Estoy un poco tocado Que me he caído del autobús Me he partido la pierna Bueno Creo que voy a ir al hospital Porque no sé si Hola amigos Bienvenidos a un nuevo vlog Si queréis que os pase la rutina calisthenica Que estoy llevando ahora La verdad es que Llevo aquí unos días en España Y no pensaba que la gente Usara tantos esteroides Y se penchaba tanto La verdad Está la cosa en plan Se ve que aquí la gente se cuida Y Sí ¿Vos me podéis ayudar a cavar un hueco enorme en la playa? ¿No? ¿Ahora no? Ahora no Vale, pues vamos a buscar a más gente ¿Vale? Aquí Estas chicas me han dicho que no, ¿no? ¿No? ¿No queréis vosotras? Sí Yo estoy en el centro comercial ahora mismo Así que la abuela ha vuelto a reventar el váter Y tengo que venir aquí a cagar ¿Sabes? No sé Tiene que venir un fontanero o algo allí Porque yo allí no entro ahí No, no Ya te digo yo Que tú ahí no entras No, no No tiene No Es que no tiene cojones de entrar ahí Y ahora estoy esperando a ver si viene alguien Porque Mira que Sí, te cuento Que me ha pedido el coche Y claro Tiene 13 años Yo no le voy a dejar mi coche ¿Sabes? Y pues se ha enfadado Y ha cogido la burra Y se ha ido para el centro Para la ciudad Y me ha llamado la policía ahora A ver cómo vamos a arreglar esto ¿Sabes? Tú tienes su número o algo ¿Qué? No, los juegos de la peli No me los toques Que no, que no Te juro que me he ordenado mi cuarto Que no estoy grabando Que es una broma, ¿vale? ¿En serio? Sí, sí A ver, qué vergüenza No, no pasa nada Eh, vale, pues perfecto Es que me he metido a reír ¿Por qué haces? Bienvenidos al look 35 Y digo yo Que cojones de hacer Voy a enterrar a mi hermano Abuelo 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 Abuelo